Esto está volviendo mejor Vamos a disfrutar en esta noche Cada uno de los temas que estamos estudiando Los vamos a entregar Seguimos a la gana con los temas En este mes, en continuación Te lo quiero dedicar con todas las marines Pero sobre todas Para todas las cosas que yo soy lleno Marín Marín El lado de mi gusto Y se me viene en el día No quiero nada que una chica Linda como una cero Uno de los amavizados Dono en metro y solo Lo que me pasa Y en ejemplo Y de lo que me pasa Y en el día Como池 haido después Puño Marín 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 El lado de mi Lo que me pasa Lo que me pasa Buena, por todas Ehi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!